Música Asumida la derrota Asumida la derrota ¡Ven a! ¡Se han marchado! ¡Estoy lleno de la inteligencia divina! ¡La inteligencia divina me rebosa! Gracias por estar aquí dentro de esta función Que vaya es una función gratuita Patrocinada por el Festival Epitáfio Que vaya es el festival que nos ha involucrado a todos nosotros Que nos junta a nosotros como actores Como estudiantes Y por ello, por él Por ellos, por este festival estamos aquí Había roto corazón este y He esperado y sé que nunca llegó Pero cuando apareciste así Esa rutina para mí